Michelle Ranaut dice la condición para volver inmediatamente con Danilo Carrera. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Como tristemente recordamos, la relación entre Michelle Ranaut y Danilo Carrera llegaría a su fin debido a que la prospectriz quería darle un hermanito al pequeño Marcelo, su hijo. A través de su más recién entrevista, Michelle reveló a lo que estaría dispuesta para convertirse en madre nuevamente. Tras su mediática separación con Danilo Carrera, Michelle ha estado ofreciendo diversas entrevistas a través de medios, lugares donde ha confesado su deseo de volver a convertirse en madre prontamente, y así darle un hermanito o hermanita a su pequeño Marcelo. Es por eso que a través de una entrevista, Michelle explicó los diferentes métodos a los que estaría dispuesta para tener otro bebé, expresando entre broma y serio que estaría dispuesta a regresar con alguno de sus ex. Inmediatamente esas palabras hicieron más que un fanático interpretara que podría volver con Danilo Carrera si este mismo le diera un bebé. Y es que Michelle diría así textualmente, Podría ser, sí, yo estoy abierta a todo, in vitro, adoptar, a conseguirme un novio, a ver al ex novio, ay sí, a lo que sea, yo estoy abierta a lo que Dios quiera, mira, yo dispongo con una sonrisa, y es lo único que puedo hacer. Comentaría entre risas así, la protagonista de quererlo todo, También expresó, Lo feliz que se encuentra con el hecho de la maternidad. Sin embargo, el tiempo decidirá cuándo será el momento indicado para ser madre nuevamente. Y es que Michelle mencionaba así, Me encanta la maternidad, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, y me encantaría tener la fortuna de que Marcelo tuviera una hermana o un hermano. Ya Dios dirá por qué tampoco pues yo puedo, No soy Dios, pero sí me encantaría, Yo estoy abierta a todo lo que la vida me tenga. La actriz continuó revelando, que si bien es cierto que tener un hijo, no es para nada una tarea sencilla, y son las cosas que realmente, es de las mejores cosas que existen en la vida. Michelle mencionaba así, Los niños son un dolor de cabeza, sí es un reto, sí, a veces no dejan dormir, y te dan ganas de darle un trancazo, pero te aguantas, y son lo más maravilloso que existe. Aseguró así, y es que con estas palabras, algunos fanáticos entenderían que, para que volviera con Danilo Carrera, este último tendría que estar dispuesto, a tener un hijo con Michelle Ranaut. Algo que de momento no está en los planes del propio Danilo, y sería la misma razón, por la cual Danilo y Michelle, tristemente se separarían. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda, si quieres saber más acerca de Michelle Ranaut, y Danilo Carrera, y cómo va su relación, suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones, para que te enteres en todo momento. Yo soy Carto, y has visto Fantastic Show. Adiós.